de diciembre. Supervisan nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Encuentre su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos, ganadores dorado mañana. Su número es 4-0-1-3 4-0-1-3 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. Feliz día.